Hemos escuchado a otras voces en el municipio de ese gobierno independiente para poderlos ayudar a buscar ese apoyo. Los tiempos partidistas ya pasaron, fueron por los que se quedaron en la pasada elección. Hoy tenemos la obligación de hacer un buen gobierno y para eso estamos aquí. Les agradezco a todos que nos acompañen a los días de mi partido, a las regidoras, a la diputada Isabel Torres, a quienes forman los verdaderos liderazgo de la sociedad. Eso es el motivo que nos tiene aquí presentes. Buscar una mejor sociedad sin politizar las cosas. Buscar la solución y no el problema. Muchas gracias.